yo entonces como el tiro de inicio lo pega a lot vamos a probar así tú yo creo que con ballesta vas bien arco de guerra igual a lot a lot le tenemos que poner a distancia y de hecho lo que no sé lo que pasa es que se ponemos un escudito pequeño le quita le va a quitar algo no si le quita precisión si le quita precisión no merece la pena pero en vez de este arma prefiero que ataque con este cuerpo a cuerpo y para distancia por si tiene que atacar a distancia con eso aunque con esto ataca a distancia también realmente o sea que no sé si tiene mucho sentido y a ti hemos dicho que 11-15 S21 11-15 de corte y piercing está bien tener armas variadas también es otra otra historia porque si tenemos piercing y piercing como sea algún enemigo resistente al piercing o sea al piercing a la penetración o sea lo que es daño por penetración como flechas y balas pues estamos o títulos ah no hay aquí a lot aquí no a quién le he dicho a sí a ver 16-21 14-20 bueno a lot hemos dicho que una ballestita también una ballestita también nos dice desviación críticos vale de hecho es mejor es más para un ataque único es mejor la paim y cierre es mejor la ballesta y luego ya para todo lo demás tal a ti te voy a poner 11-15 y esto queda 8-15 no está mal o sea de daño va a ser parecida la la hoz que la voy a dejar aquí te voy a poner tu varita varita con escudo y arco por si acaso hay que en algún momento atacar a distancia y este arma bueno ya le iremos dando uso lo que pasa es que no me termina de convencer en una sacerdota sacerdotisa o como sea no me termina de convencer sobre todo cuando lleva la armadura ligera aunque lleve un escudito pequeño para algún combate cuerpo a cuerpo que pueda hacer pero no debería ser su arma principal de hecho hombre podríamos ponerle una segunda build con ataque cuerpo a cuerpo por lo que ha dicho por el tema de cambiar de daño para tener otra arma de diferente daño pero esto digamos que serían emergencias cuando le flanqueen de alguna manera de forma inesperada pero no para atacar siempre entonces no lo veo no veo muy claro que sea su arma principal no lo veo no lo veo muy claro el juego teóricamente te dice que sí realmente en realidad te puedes hacer un personaje como tú quieras pero es que no debería o sea lo bueno de esto es que tiene ataque a distancia y y tiene un pequeño esto equivale a un escudido pequeño sería equivalente a esto este escudo realmente a ver si lo veis pone escudo pequeño también en la descripción entonces aunque visualmente es un farolillo y tiene el lore de que guarda almas y todo el rollo funciona como un pequeño escudo y además da buffos y está guay porque es épico y esta arma aunque se épica también y da desviación y tal o sea también quita un poco hace un poco de tanqueo hasta conseguir una muerte y luego sí se acumula daño y tal pero claro es que tiene que estar en primera fila para hacer esto entonces si está en primera fila la flanquean y si la flanquean pues con esta armadura que es ligera aunque tenga una defensa alta va a ser ligera pero tiene muy poquita defensa y la y la hace en polvo entonces tampoco quiero hacer la tanque porque es sacerdota no sé me prefiero que esté en segunda fila la verdad y vamos a ver y a a quien le iba a poner dos pistolas yo teóricamente las pistolas son a bocajarro o sea serían para distancia corta o sea serían para o sea volvemos a poner a a nuestro personaje o podrían venir bien para ella para ella le podrían venir bien si se le acerca es que si se le acerca a alguien prefiero ponerle el escudito aunque sea solo escudo y a lot a lot pistolero a lot pistolero también pasa lo mismo que como con túnica encima este tiene todavía menos menos defensa entonces la pistolera más interesante sería esta lo que pasa es que lo que hacemos es lo del piercing a lot podría ser pistolero también lo que pasa es que le quita perdería el tema de llamar a los enemigos entonces prefiero que los llame el tanque porque así el agro lo coge el tanque aunque creo que en el agro en este juego no sé si funciona igual que en otros y directamente van al tanque no sé si los enemigos de alguna manera los agrea pero por si acaso prefiero que inicie el ataque del tanque entonces pistolera y perdemos perdemos el ataque a distancia porque la pistola tiene menos rango rango 8 rango 8 y aquí sería algo parecido o podría llevar pistola y escudo esto también pero pierde el ataque mágico que es su su fuerte aunque en realidad da igual el arma que lleves para los ataques mágicos teóricamente aunque debería tener alguna bonificación la verdad el tiempo 0,6 el tiempo quizás 0,6 0,5 0,6 0,6 y aquí 0,1 ataca lento y recarga lento también pero aquí le das una descarga a quien sea y lo dejas fino 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 filipino vale de atrás de atrás es que me interesa que tengan el arco va a ser más rápido y la barba de esta va a fundir va a fundir o sea que me interesa que tengan esto y luego va a cuerpo esto y esta además tiene ataque muy diferente de corte y de aplastamiento o sea con lo cual ya tiene todos los tipos de ataque físico aparte del ataque mágico y puede disparar desde atrás puede alejarse que es lo que tiene que hacer alejarse de la pelea no meterse en la pelea vale y a ver si tenemos alguna cosa nada no 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 Hijo del grupo. Son trampas, los pergaminos, no sé dónde están. Igual no tengo pergaminos directamente, creo que no, y trampitas, eso no lo vamos a usar. Ella tiene trampitas, ella tiene mecánica. Pues las pistolitas y ponérselas a alguien, igual se las pongo aquí otra vez, volvemos a la pistola. Sobre todo cuando hay espíritus, los espíritus son débiles a piercing y la pistola puedes andar metiéndolo todo el rato. Pum 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 pum, sobre todo pistolas duales y tal. Esto que tiene, recuperación 05. Esto tiene más recuperación, pero como es de Clomadora realmente tampoco me importa mucho el daño. Y los pistoles hacen más daño de base que varita. O sea, de hacer daño por lo menos que haga un daño bueno. Esto tiene más daño, pero más... Vamos a probar, sí. O sea, esta está con sus pistolitas para cerca. Bueno, por lo menos para el primer ataque. Luego el primer ataque, pum pum, y luego ya le cambio a varita que es más rápido. Aquí tu primer ataque para atraer y luego ya su ataque de tanque. Y aquí primer ataque a distancia que tiene más rango y luego ya vuelven a su ataque normal. Vale, esa es un poco la estrategia del tema. Vamos a ver si nos funciona. A ver, inicia el ataque. No, se va, se va, se va. Creo que es con la X, ¿no? Con la X... Dejas el ataque. Que se acerque. Vale, no, no, no. Vuelve, vuelve, vuelve. Ahí. Y aquí. Ahí, venga. Ahí está. Perfecto. Perfecto. A ver qué es. Uf, es dura, eh. 41-35. Es que son duros, tú. Y eso que estamos en un nivel no muy... 34-55. Es casi tan dura como nuestro tanque. No tan, un poco menos, pero... Está entre estos dos personajes de armadura y eso que es un fantasma. Armadura... O sea, de armadura zinc... Armadura tiene menos, pero de... De... De vida y desviación tiene... Tiene bastante. Y la desviación es un... Es un tema. Vale, fuego y frío. Fuego es más débil al fuego que al frío. Al frío, de hecho, tiene mucha resistencia a los espíritus. Vale. Ehm... Espérate. Vale, se acerca. Venga. Ataques. Atacando todos. Pum. Pum. Vale. Ya ha disparado su ráfaga. Ahora que cambio de arma, ir a lo primero. Y mientras que siga... Esto. Perfecto. Eder... Cámbiate de arma, por favor. Porque si no, no hacen nada. Y te están reventando. Y de hecho, no sé si puedo... No sé si puedo tirarla al suelo, al espíritu. Vale. ¿Tú qué tienes? Cosechar. Medio muerto está ya. Joder. A ver. Que no ves la vida. No le veo la vida. Vale. Y aquí ya también cambiamos de arma. Ahí. A ver si podemos tirar esto. Presión icónica. No. Esto es congelación. No nos interesa porque son resistentes a la congelación. Y vida. De vida vamos bien. O sea que no hay... Vamos a intentar... Interdicción. Esto es interesante porque es un debuff bastante bueno. Pero ahora mismo tampoco nos interesa. Voy a tirarle esto. A ver. A ver qué tal la cosecha. Está medio muerto ya. Teóricamente. Y a la otra. A ver qué estás haciendo. A ver nada. Vete. Coge tu báculo. Y empieza a tirar aquí cositas. De hecho, fuego. Abanico de llamas. Lo malo es que desde aquí... Mal. Toque sacudido. Pero te tienes que acercar mucho, tío. Es lo malo. Y... Minolta. Bueno. Que tire lanzada necrótica. ¿Por qué no? ¿Esto qué? ¿Qué tiene? ¿Qué daño tiene? Daño de ácido. Las gotitas esas son ácido veneno. Vale. Y esto no tiene defensa al veneno. O sea que... Vale. Pues le va a entrar hasta la cocina. Vale. Se está cambiando armas. Entiendo. Vale. Ah. Ya lo hemos matado. Pues nada. Batalla corta. Batalla corta. Pensaba que iba a ser más complicada, eh. Si os digo la verdad. Aquí se ha cerrado la máquina. Donde ha derramado a dar a por todo el suelo. Es un desastre esta gente. Derramando a dar a por todo el suelo. Aquí. Aquí hay más. Más amiguitos. A ver qué armas lleva esta gente. Vale. Este lleva su arma. 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 Vale. Entonces en todo caso podríamos intentar lo de Elftank. Vale. Vamos a... Y venga a Eder aquí. Queda ahí. Elftank un poquito más atrasado. Y los magos. Venga. Los magos que se acerquen. Vale. Eder. Sales del sigilo. No. He dicho. No. A ver si le da tiempo. No. 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 con la IA probaré porque lo que quiero es controlar que disparen a distancia pero que no se acerquen porque a veces cuando disparan a distancia se tienden a acercar entonces eso igual sí que lo puedo programar con la IA y luego ya le voy tirando cosas yo a mano vale vale después nada ya te has tirado el primer tiro no quiero que recargas quiero que esperes a que se acerque tú a ver qué tienes para mí la prefiero ya si estás con varita sigue con varita luego ya le tiramos un par de tiros tú con varita no llegas pero ya llegarás y le podemos meter esta que es débil no esto tiene resistencia al frío y a la electricidad pero el fuego igual no lo que pasa es que no sé que tenemos más ah esta es a distancia que cabrona vale pues entonces tenemos que atacar a distancia vale pues nada magos con con arma de hecho espérate a ver el báculo el báculo no llega tampoco el báculo no llega pero esto esto no me lo dice si llega o no porque no me lo dices tío está en sigilo a ver no porque no tiene no tiene ángulo bueno pasa se habrá bogeado un poquito eso y esto venga también auto attack vale chulo de oro vamos a ver aquí tenemos solución a esto es para para hacer alquimia vale que este juego ha metido más recetas tanto de cocina como de alquimia ahora vamos aquí tenemos mucha música galletitas pez burbuja mira antorchitas perla bebé dineritos y comida y de todo anda mira un sombrero pólvora entrada diaria esto es lo que quedaba quedaba en el barril también pólvora pero no se podía coger no sé si en los barriles cuando los rompes no se pueden coger la pólvora por lo que veo vale a ver qué tenemos aquí armas nada armaduras casco cabeza pero esto no tiene esto no tiene nada no tiene defensa para para decir que lo que llevamos tampoco es que tenga defensa me da pinta sederte te dejo con con tu gorro piratilla incluso este me mola más así queda guay así queda chulo nuestra capitana evidentemente también tiene que tener gorro capitán de barco soltillo creo que con su armadura al momento va bien la podemos hacer así una especie de mística rara pero no sé parece que lleva un burkai raro tampoco no es plan déjate de burk así y a lot mira así le podríamos poner si quiera ir engañando a la gente así no se le ve la cara y puede engañar más a la gente pero bueno se refiere sombrero al mago a ver no sé cuál le queda mejor estará bien con con ese color la verdad es que edder no tiene no tiene esos colores en vez de negro amarilla no sé si se puede cambiar hay un sitio que se podía cambiar los colores aquí no era aquí tampoco era había un sitio suena a mí hay igual a los personajes de creo que es el personaje creado pero en los personajes de historia no te deja cambiarle es ahí es aquí el aspecto le puedes cambiar en un momento dado que no tiene mucho sentido pero por si acaso te arrepientes de algo y le quieres cambiar el aspecto pues puedes vamos a meter el pergamino de curación a solti que yo creo que pueda tirar si hace falta y vamos a investigar aquí Doro el temario derrotó si te besties con las manos desnudas era un bestie era un bruto vale vamos bueno podemos irlo sin sigilo aunque él ya es aparte porque puedes encontrar enemigos es por el tema de que puedes encontrar secretitos y tesoros entonces eso también importa ah no aquí vamos con esta configuración y la 2 me gusta más la 2 me gusta más para sitios así un poco pasilleros vamos con esta uuuh aquí hay una piedrita de adra aquí va a haber más enemigos que al final son grandes estas mazmorras eh parece que no nos queda una sala por aquí o varias y la sala de abajo y esta que habrá que descubrir segreda y como hay cables de cobre cuidado esto vale una pasta como vengan aquí los entrevistas ah vale congelada en pleno movimiento esta figura es hombre y está girada hacia el colosal pilar de adra que domina la cámara la mano estirada y la y cenicienta del caráver está apoyada sobre la superficie del cristal entre los restos todo el que anterior fue un puño hay un puñado de papeles muy bien agarrado y atado con una cuerda de cuero hay varias páginas más a tus pies desperdigadas por el suelo si fue siempre un poco obsesivo pero era bastante buen tipo no sé que habrá sido esto pero espero que fuese rápido ¿vale? de pie junto a la figura sólida te invaden una sensación de miedo el aire a tu alrededor las motas de polvo ceniza están paralizadas estáticas la sensación empeora cuando ves el hadra y no percibes la energía alguna fluyendo por superficie es como si hubiese sido desconectado de la rueda vale aquí ha pasado algo algo gordo cuidado apoyas la mano contra la columna de adra luminosa una tuene tenue y cálida luz emana de la superficie pero es fría al tacto unos agujeritos te bailotean entre los dedos es incómodo pero no es doloroso en tu cabeza resuena la voz de una mujer esa espira distante vacilante encuentra tu alma en él te concentras e intentas contactar con la energía del hadra como si fuese un alma su voz interior es cegadora tras acostumbrarte a ella percibes el núcleo del mismo hadra una masa agitada de millones de fragmentos de alma la energía te alcanza con una sacudida la ruina en huizana se fragmenta a tu alrededor rompiéndose en fragmentos y disolviéndose en polvo todo queda sumido en un pozo infinito de vapor gris oscuro incluso el propio suelo se desintegra hasta desaparecer todo cuanto queda es la nebulosa extensión del plano intermedio la columna de hadra y una me deja de ir los dorados que están anclados a la columna y que se pierden en la distancia te adentras en los hilos percibes fragmentos de recuerdos tus recuerdos se entremezclan con los de las miles de almas que están cautivas allí dentro los filamentos empiezan a unirse y se embarañan para formar un cordón dorado tras un crujido ahogado el cordón se rompe y genera una onda que se pierde en la distancia infinita el cordón ondula sobre tu espacio tan vasto que pierdes la onda de vista antes de que llegue al final después un crujido intenso como el sonido de las montañas que se vienen abajo bajo su propio peso hace evaporar la oscuridad del plano intermedio una fuerza intensa tira de ti a través del cordón a una gran velocidad la nebulosa del plano intermedio salta de manera errática como si la estuvieses viendo a través de una lente estropeada tan pronto como te ves impulsado hacia delante te detienes estás suspendido bajo una gigantesca figura antigua de Adra tallado al igual que todo el Adra su energía parpadea pero las almas y los recuerdos de su interior no fluyen se revuelven en un vórtice que arde en el corazón de la estatua en una especie de motor invisible es eozas el gran cordón dorado termina en su espalda y envía pulsos de energía a través de sus extremidades cada vez que las mueve da pasos largos y lentos avanzando hacia una brillante columna de Adra que ves a lo lejos en el plano intermedio brilla con más intensidad que eozas docenas de ojos se clavan sobre ti provenientes de la gran multitud de almas presentes su angustia y desesperación colectiva se abren camino hasta tu mente a través de la cuerda ayúdanos por favor ayúdanos sus voces resuenan en tu cabeza en algún lugar percibes la presencia de tu propia alma que se sume cada vez más en el remolino mientras intentas comunicarte con las almas perdidas pero te ves repelido por el equilibrio poder que fluye a través del cuerpo de azas ni siquiera tus poderes de observador pueden atravesar las gigantescas oleadas de energía que lo atraviesa las almas perciben tus esfuerzos e intentan perforar la superficie del cuerpo de azas pero se ven repelidas al instante hacia las profundidades del corazón de la estatua igual que si hubieran sido lanzadas desde el borde de un gran precipicio eozas ralentiza el paso y se detiene inclinan lentamente la cabeza hasta que sus grandes ojos ardientes vuelven a recordar el cordón cuando sus ojos miran fijamente a los tuyos sientes una extraña mezcla de enorme felicidad y profunda tristeza habías sentido una angustia similar en otras almas perdidas pero nunca con esa intensidad una voz relajante resuena en tu mente por muy observador que seas se requiere un gran valor para adentrarte en el plano intermedio el corazón de dios y te irradia una oleada de admiración es una fuerza tan intensa que por un momento te sobrecoge no tienes por qué seguirme ni por su bien ni por el tuyo se avecina algo al vos algo que nos salvará a todos del ceño de eozas emana una gran luz tan brillante que incluso las almas de su interior se encogen y se ocultan aterrorizadas a través del destello ves como el enorme brazo de eozas agarra el cordón dorado la atadura que le transfiere la energía de la columna de Adra y que suspende tu consciencia ¿a qué te refieres? el sol saltará observador tan solo tienes que esperar a que nos sigue su luz eozas tira del cordón dorado y lo arranca de su espalda se deshilacha en filamentos que se oscurecen y se quedan reducidos a polvo no se detiene y sigue caminando hacia la columna de Adra lejana que ves brillar en el horizonte infinito oyes como las almas de su interior te gritan apenas un momento antes de que tu consciencia se vea apartada de ellas el plan intermedio se oscurece durante un segundo sientes una mezcla entre náusea y sensación de girar y caer sin parar ese momento termina de repente tu consciencia ha regresado a la arena en Wizzana el mundo está de lado la columna de Adra está boca abajo te encoges ante la sensación de que estás de pie en el techo te puede la desorientación que es de rodillas junto a la columna de Adra luminoso la columna cuya luz parpadeada suavemente ahora brilla con fuerza e intensidad vuelves a tocar el Adra pero ya no percibes la sensación gélida y plonzante de antes ahora sientes un calor muy agradable como las ascuas de un fuego que ha perdido su llama interesante estás bien? venga acabamos de traerte de vuelta estoy bien tengo la impresión de que ya te he oído decir eso antes tenía algo que ver con un lunático de 2000 años hablando contigo en tus sueños te he visto comulgar con almas de los muertos pero esto parecía totalmente diferente ¿qué pasó? vía a Ezhas y él me vio a mí tú... bueno, él... ¿en serio? lo sabía es decir, es genial observador ¿no crees? ¿qué ha dicho Gaun? vendrá nuestro encuentro ¿qué hacemos ahora? te acusó de vocación divina ¿no? ¿cómo lo ha hecho? conmigo ha No sé decir la verdad, no decirla. Vamos a guardarnos parte de información, porque si no a esta si le decimos que no vayamos, igual nos dice que no vayamos. ¿Cómo es tan religiosa? Supongo que por eso soy el capitán. Se dirige a la de la Luminosa. ¿Es tan difícil encontrar en una cadena de miles de islas? Me pregunto qué estará buscando y por qué me ha estado dando estos sueños. Las cosas que he visto te marcan el alma. Puede que no sepa qué ha planeado Gaon para mí, pero sin duda quería que te conociera. Esta está flipadísima, claro. Es su dios favorito. Está flipado. ¿Cree que es el destino? O igual en parte sea el destino. No, que no se ha traído hasta aquí. Vale, pues... Vamos a... Espérate. Este tiene todavía cositas que darnos. Nos ha dado las notas que veníamos a buscar. O sea que tenemos el objeto de misión, yo creo. Vamos a ver aquí en objetos de misión. Las notas de ADDS. Sí, vale. Vale. Y el ADDRAS se activa otra vez. Y ahora es luminoso porque antes estaba oscuro. Es como que estaba conectado. Estaba cargando pilas, seuzas. Con un cable. Y ha roto el cable. De hecho, ya tengo la pila cargada ahora por el siguiente. Y entonces ahora, al haber cargado la pila, ya se ha recuperado la batería del ADDRAS. De alguna manera. Que desconocemos. Vale, aquí ya parece que hemos terminado. Nos quedan... Nos quedan estas salas. Nos queda esta sala, esta... Y por aquí cositas. O sea que... Vamos a intentar averiguar qué hay aquí. Vamos a darle a caña. Por aquí parece que no queda nada. Vale. Espérate, a ver. ¿Aquí qué hay? A ver. En camino. Vale. No se puede avanzar directamente. En esa sala ya hemos estado. En esta sala... En esta sala... A ver. Aquí hay... Aquí hay unos soldados. Aunque no sé si nos darán algún tipo de pista. Dejemos que todos los campeones... Menejen a Isandros. Por si no, no había... No había... Gloria. Vale. No nos dicen a mucho esto. Estas estatuas tampoco nos dicen nada. Y aquí, a ver. Aquí, mira. Ah, mira. Aquí hay un... Luego que queda esta inscripción... De Raka afortunada. La piedra que la rodea es suave. Debido a la erosión. Estos símbolos de los escudos. Aquí le falta el escudo. Y aquí tiene... Otro símbolo también. Ahora vemos... Avarix el valiente. Maestro de la espada. Y el símbolo es una Y... Bueno, es una letra... Bastante rara. Una Y con una ñ abajo. Vamos a decir. Y este tiene forma como de... Persona. O de flor, no sé. Este es... Raka la afortunada. Vale, este es la afortunada. Y este es... El valiente. Y este es el que le han robado. El escudo. Bueno. Creo que solo nos pedía tres. Y aquí tenemos los símbolos. Este es el... El primero. Es que aquí... Aquí no sé si... Ah, espera. Aquí... Hago una pista. Solo los valientes, temerarios y afortunados... Podrán avanzar sin peligro. Valientes. Vale, el valiente... El valiente era... Este, ¿no? Valiente. Este... El otro no lo sabemos porque es el que le falta el escudo. Valiente, temerario y afortunado. Y afortunado era este, ¿no? No, vale. Valiente. Este y afortunado. No. Valiente. Este y afortunado. No. Valiente. Este y afortunado. Oh, sí. Pero es mal. Tenemos el primero y el último. Y faltaba este. Que es el que le han robado el escudo. Vale, pues ya está. Espérate que no haya... Que no haya más trampas ahí dentro. Que no me fío un pelo. De hecho... A ver. De hecho... ¿Vais a salir todos de ahí? Va a entrar Eder. Que entre Eder. Que es el tanque. Y si no, de los magos desde fuera que le pueden curar. Oh, espadita guay, ¿eh? Espadita guapa. Vale. Esto para Eder. Y esto para el grupo. Pues no hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Vale. A ver. Inventario. Vamos a ver. Espada. Sable de una mano. 17, 24. Perforación 7. 17, 25. Perforación menos, ¿eh? Pero bueno, se puede gradear. Entiendo. Precisión. Más 10 de daño. Atacos con sable. 15 de daño. 4 precisión. Perforación. Concede entelado. Ahí. Perforación menos 1. Ah, por eso... Ah, por eso tiene perforación 6. Ah. O sea que esto habría que subirlo de level, ¿no? Para que... Y lo afilado. Pues vamos a afilarle el filo. Porque esto es como un debufo que tiene el arma. Y entonces al quitarle esto ya se convierte en un arma decente. Entonces de momento vamos a usarlo. Porque le viene bien... Este arma le viene bien a Eder. Y ya es un arma épica. Que la podemos ir subiendo. Que va a merecer la pena. Perforación más 1. Esto ya es un arma... Un arma como tiene que ser. A ver, precisión 28. Daño y 19 de 27. A ver. Y su arma anterior era... Que era esta, ¿no? Era esta, pero éramos habla normal y corriente. 17 de 24. Y 7 de perforación. Y precisión 24. 17 de 24. Y 24, 7 en su ataque. 19 de 27. 28, 8. Hemos mejorado. O sea, como muy poco a poco. Pero este poco se nota en combate. En este juego, esos pequeños avances. Sobre todo en perforación. Se nota, puede ser la diferencia entre un crítico. O un ataque normal. O entre un roce, un ataque normal. Entonces, mola, mola. Míralo. El tío se pone a fumar en pipa ahí. Tranquilamente. Qué crack. Qué crack le dar. A ver, esto... Esto antes se podía ordenar. No sé. No me acuerdo cómo. Qué botón era para ordenar. A ver. Acá, que hay un botón para ordenarte. Ah, vale. Esto... Ah, es con esto de aquí. Pero es ordenar por valor, por tiempo y sin orden aparente. Y por dinero. Por valor de venta. Antes se ordenaban por tipo de objeto. Esto es por valor de encantamiento. Por fecha de adquisición. Vamos a ponerlos por fecha de adquisición. Sí. Y ya un toque suena la cura en inventaria. Aquí otro juego con... Para los síndromes de diógenes. Para que disfruten. Vale. Pues... Pues tenemos arma guapa para Eder. La verdad. Arma bien guapa. Y seguramente le va a hacer falta. Aquí ya no... Creo que no tenemos nada más. Vamos a... Vamos a la siguiente sala. Ya que había... Aquí había algo de tema. Aquí había... Algo de tema. A ver. Eder... Te vas a poner aquí. Tú te vas a poner aquí. Cuidado hasta donde es. Es que esto es muy ancho. Vamos a acercar un poco esto. Y Eder... Se acerca un poco para aquí. Y así... Tanqueis. Vale. El mago... El maguete aquí. Que va con su arco todavía. Y... Bueno. ¿Quién va con arco? ¿Quién va con arco? ¿Tú vas con arco? ¿Tú vas con ballesta? ¿Tú vas con... Las pistolas? No, voy a poner las pistolas para hacer un... Terminataque. Y Eder... Sube a esta... Vale. Vamos a ver. Es que no... No, 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 no. Prefiero atacar aquí porque así tengo la situación bajo control. Y no se me meten por detrás y empiezan a atacar a los magos. Que es lo que no quiero. A ver. Y aquí... Bueno, vamos a ir un poco más para adelante. Vale. Entonces ahora... Te cambias de arma... Y retrocedes. Y esperas a que vengan. Bueno. Quiero seleccionar a todos menos... Menos a Eder. Bueno. Tú... Ataca. Tú... Ataca. Coño. Te ha dado... Ponte para... No, 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 no. Tú no, tú no, tú no, tú no. Tú. Ponte para adelante. Eder. Tampoco quiero. Ah, es que este... Ah, es que... Estos tienen ataque a distancia, tío. Bueno, Eder. Pues nada. Si ellos no vienen, nosotros tampoco. Nosotros también tenemos ataques a distancia. Vale. Oh, la pistola... Ahí ha hecho... Ha hecho pupita ahí, eh. Ha hecho pupita. Vamos a ver el... Vamos a ver el bestiario. A ver qué tenemos. Bestia... Sierpe. Estos son. Salud, base, necesidad, precisión, 39. Fuerza, 9. Constitución, 10. Estreza, imperfección, toda. Desviación, 27. Reflex, 31. Perforación y abrasión son resistentes al fuego. A perforación no tienen bajito, un 4. Y a lo demás no lo sabemos. Entiendo que si no lo pones, que son débiles. Por ejemplo, aplastamiento y tal. Vale. Pues... Vamos para aquí. Y cuidado de que no haya más. Yo creo que no, ¿no? Esto es una sala pequeña. Vale. Vamos a ir con sigilo por el tema de las trampas porque me estoy viniendo ahí arriba. Me estoy calentando. Que ir despacio a veces te entra un poco la ansia. Vale, hay que desbloquearlo primero porque a veces tienen trampitas también esto, ¿eh? O sea que... Me va a dar calidad. Pero de momento no tenemos personaje para llevarla. Vale, aquí... Espérate. Mira, y esto puede subir de nivel ya. Vamos a ponerle sus armas habituales. Armas normal y corrientes. Eder, tú también. Eder... Eder... Eder lo voy a dejar este momento porque me viene bien para iniciar el ataque. Y porque voy a hacer una cosa que es... ¡Bum! Bueno, así ha sido más rápido. Si no, atacar barril por barril hubiera sido un poco... Espérate. Hay que ir al otro lado. Bueno. ¿Qué nos da? Pet burbuja y agua. Bueno. Me nos da una piedra. ¿Y tú qué das? Ah, comida. Es comida. Mira, ¿ves? Ah, objetos ocultos. Que también nos lo dice el tutorial, pero nosotros ya lo sabíamos. Los tutoriales estaría bien que se pudieran desactivar. Todavía no habría igual cómo. Porque si has jugado al Pilar's 1, pues más o menos ya sabes de qué va el rollo. Pero está bien que tenga tutoriales para la gente que empieza de nuevo porque es un juego bastante complejo. Entonces... Solo que a mí no me hace falta. Nota rascada. Al principio no tenía mucha seguridad acerca de los constructos. Esos nuevos métodos puede que sean menos extremos que esos excéntricos como Calvino. Pero es difícil recordar cuando estas monstruosas cosas se movían como unas muñecas grandes, ruidosas y descerebradas. Los constructos requieren mantenimiento diario y hace que los trabajadores no se sientan cómodos. Sigue siendo una disusión efectiva para la fauna de Lucar. Y tengo que admitir que me siento más seguro con uno de estos cerca mientras estoy trabajando. O de ver si los desprecia y los evita si les es posible. Ese detalle los hace un beneficio considerable. Vale, aquí es un poco de lore de los constructos que son como una especie de robots pero animados con Adra y con las técnicas de animancia también que es una magia. Mira, larvas. Coño, ¿esto queda? Larva, qué asco, tío. Esto es comida, tío. Qué asco. No sé quién se lo va a comer. Esto estaba oculto. Bueno, si es un ingrediente para fabricar alguna poción nos puede venir bien. Ahí están las sierpes. Aquí creo que ya no hay nada más. Hemos cogido la misión principal y que nos queda esta zona de aquí. Nos queda esta zona. Bueno, vamos a ir para allí rápido. Hemos ido haciendo todo un poquito. Venga. Venga, rápido. Rápido, Nens. Vale. Ahora ya. Con la calma, que aquí ya no sabemos lo que hay, lo que pueda haber. Aparte de oro. Oro. Huesos. Hombres convertidos en cenizas. Ahí están los constructos. Estos son los constructos. ¿Y? Constructo de cobre oxidado. Tenemos... Espérate. Bueno, vamos a ponerlos en posición. Primero el tanque que te habías quedado detrás. Capullín. A ver. No, no. Joder. A veces se complica la historia. Ahí. Venga. Y de hecho debería subir los atributos. Test de ataque. Ya que no se ha ido de level. Vale. Aquí. Aquí. Bueno, de hecho. Prefiero que... Que de aquí. Un poquito más adelante. Aquí hacia una V. Tú te pones aquí. Ya que te gusta tanquear un poco. Atacar cuerpo a cuerpo. Aunque no es lo tuyo. No es lo que me gusta para ti. Y el mago que es el más débil aquí atrás. Me va bien ahí. Vale. Tenemos a todos bien armados. Vamos a subir de level. Vamos a subir cositas. A ver. Competencias activas. Vamos a ver. Mecánica la quiero subir más. Mecánica le voy a subir al personaje principal. Los demás le pondré un puntito para ayudar. Y luego iremos subiendo poco a poco lo demás. Arcanos tiene dos. Para lanzar alguna hechiza y tal. Vale. Mecánica vas a subir. Vale. Este discote no viene mal. Y sigilo. No, espera, espera, espera. Quiero subirle mecánica. Pero de sigilo. Un punto de sigilo. Aunque sea así. Para tener una base. De sigilo. De lo demás. Atletismo. Atletismo igual un puntito. El grupo no sé si le da sigilo. O sea. Lo que no sé si el grupo te da. Por ejemplo. Atletismo. Si no tienes. Te da más tres. Y al final tienes tres. Vale. Teóricamente. Aunque tiene cero. Lo que no sé si. Si cuenta en. Cuando tienes cero. Y el grupo te ayuda. No sé si cuenta siempre. O solo cuenta algunas veces. Depende que diálogos. No sé si cuenta. El. La ayuda del grupo o no. Pero bueno. Sigilo. Si quiero meter. Atletismo. Un poquito de todo. Y luego iremos a mecánica. Aunque mecánica. Es que se me está quedando muy atrás. Apenas que subimos. De uno en uno. Pero bueno. Espero que. Sigilo. Creo que no la voy a subir más. Pero mecánica. Es que mecánica. Está muy. El último cofre que hemos abierto. Creo que hemos usado ganzúas. Porque. Lo teníamos al. Ah no. Con ayuda del grupo. Vale. Es que. Estaba al cuatro. Entonces. Le voy a subir esto. Pero sigilo. Lo tenemos que subir. Pero quiero tener mecánica. Un poquito más alto. Si no. Vale. Aquí. Tenemos esto subido. Diplomacia. Historia. Era lo que vamos a subir. Y percepción. Es que. Me interesa también. Tenerlo subido. Tenemos más. Dos con el grupo. Vamos a igualarlo. Al tres. Estas habilidades. Farol. Yo creo que lo dejaré atrás. No sé si subiré esto. Aunque sea al uno. Pero creo que esto. Esto nos ayudaremos del grupo. Y luego subiremos. Historia. Diplomacia. Y percepción. Igual. Estas tres. Pero percepción. Yo creo que la primera. Esto. Cuando tenemos todo al tres. Luego ya. Percepción. Un puntito más. O. O este igual. Un puntito más. Y luego ya. Ya veremos. Va a ir por ahí la cosa. A ver. Declamador. Nos deja. Nos deja. Hemos subido al dos. Ya. Tenemos sierpes. Bueno. Aquí habíamos cogido. Puntos. Nos deja. Coger un puntito más. Pero. Solo de. De esta rama. Aquí tenemos. Estas sierpes. Que están bien. Con presos. Crilletes. Aficciones de destreza. Vale. Paralizado. Esto. Esto está muy bien. El poder paralizar. Lo que es. Lo que no sé. Es. Es precisión. Contra voluntad. Claro. Es que para esto. Tengo que tener yo. La precisión subida. Que es una cosa. Que no me voy a subir. En principio. Con el personaje. Aunque. Es que. Al final. Depende de lo que cantes. Te pide. O no. Es que no sé. No sé exactamente. Cómo funciona esto. O sea. Sé cómo funciona. Pero no sé. Pero no sé. En un personaje. Cuando. En un ataque normal. Pero esto. Al ser un. Debuffo. No sé si también. Por lógica. Tendría que contarlo. Del personaje. Lo que pasa es que. Este personaje. Teóricamente. Te dicen. Que precisión. No es un valor. Que tengas que subir. Porque no ataca directamente. Pero si no veo aquí. Por ejemplo. Este debuffo. Es como un ataque. Y usa precisión. Con lo cual. Si no lo tienes muy subido. No vale. No valdría para nada. No le entraría. Al enemigo. Si tiene. Mucha voluntad. Y tú no tienes. Mucha precisión. Va a ser como que. Se lo lanzas. Y le rebota. Entonces. Sería tontería. Ponérselo. Las lenguas engrosan. Lo tenemos. Que es importante. Esto. Estos son bufos. Me podría interesar. Esto es. Arma de una mano. Vale. No me interesa. Armas de momento. Defensa. Arma y escudo. Arma y escudo. Si. Porque le vamos a hacer tanque. Con lo cual. Y esta de gusanos. Puede estar chulo. Pero tampoco lo quiero petar de. De cánticos. Pues de momento igual. Estilo arma de escudo. Para hacerlo un poquito más tanque. Y luego ya iremos. Desbloqueando más cosicas. Por aquí. De todas maneras. Yo creo que los bufos buenos. Están por aquí. Por ejemplo. Este. Debe ser bastante. Chulo. Porque baja defensa a los enemigos. De bufear. De bufear a los enemigos. Yo creo que es. Va a ser. Crucial. Paralizar estaría bien. Lo que me echa para atrás. Es el tema de que. De que nos va a pedir. Precisión. Y eso no. No. En principio no tengo previsto subirlo. Voy a ponerle esto. De momento. Y luego ya le iremos poniendo. Reduce el barro de la. Armadura. Esto también puede estar bien. Este de bufo. Menos dos. Es como si aumentáramos nosotros. El acuracidad de todos los enemigos. Se puede estar muy bien también. Es que hacerle tanque. Es que todo está. Todo está muy guay. Y hay pocos puntos. Hay que saber elegir sabiamente. No sé si tendré luego puntos al final. Para todo. Pero. Porque no me he hecho una build. En Deathfire. No me he hecho builds todavía. Es la primera vez. Entonces. Me llama. Esta me llama. Estas todavía quedan lejos. Esta puede estar bien. La paralizar también. Pero hay que subirse. Un atributo que no voy a subir. Prefiero subirlo de más. Vale. Flexiones de destreza por 10. Vale. Estos son de bufos. O sea que esto. Si no te echan el de bufo. Es muy situacional. Y esto viene bien. El quitarle la armadura. Bajar la armadura. Es que es. Clave. Igual que este también. Este también. Nos dice a todas las defensas. Le baja. A asustado. Y le baja las defensas. Muchísimo. Voy a buscar el de escudo. También. De bufar. Y vamos para adelante. Y tipos de armas. A ver. Tenemos escudo gordo. Varita. Que es lo que usa. Y. Y a distancia. Que lleva. Pistola. Es que no sé si coger algo. Me obliga a coger cosas. Porque si no. Me deja. Tengo que tomar una decisión. Pistolas. Pistola. Distriera rápida. Trabuco. Quemadoras de pólvora. Es que no sé. Llevo pist. Es que no sé si llevo pist. Creo que son pistolas lo que llevo. Pistola. Trabuco. A ver. Distriera el portador. No. Mejor. Más rápido. Vale. Pues. Le metemos pistola. Porque es lo que lleva ahora mismo. Lleva la varita con esto. Y la pistola. Las armas que va usando. Son las que le vamos a ir poniendo. Y luego yo miré. Es que esto no estoy seguro. Es que esto me parece. Parece más un Trabuco. Una pistola. Pero. Me suena que era pistola. Me suena que era pistolas. Que engañan. Visualmente engaña. O no sé yo diferenciarlas. Pero en el texto. Creo que ponía pistola. Si no recuerdo mal. Vale. Pues esto es lo que tenemos. Ahora. Para adelante. Ahora voy a mirar. A ver si tenía pistola. De hecho. Tendríamos que guardar. Por si acaso. Y. A ver. ¿Qué tenemos? Pistola. Me harán mal. Me harán mal. Porque digo. Si le he subido pistola. Y a Trabuco. Me pego un tiro yo. Pum. A la pistola. Me harán mal. ¡Gracias!